Un gasolinazo fantasma que, aunque se ha dado poco a poco, este martes llevó a la gasolina Magna o La Verde a superar la barrera de los 22 pesos en algunas estaciones de servicio. Pero no solo eso, la Premium o La Roja se cotiza hasta en 24,09 centavos por litro. La escalada de precios de los combustibles continúa y en Saltillo la gasolina de 92 octanos alcanzó su nuevo máximo histórico rebasando la barrera de los 24 pesos por litro, llegando a venderse hasta en 24 pesos con 9 centavos en algunas estaciones de la ciudad, con lo que se concretó un aumento de 80 centavos en promedio en lo que va del año. En un recorrido por las gasolineras se constató que en al menos cinco sucursales ya se rompió la mencionada cifra, por ejemplo en la ubicada en el cruce de periférico Luis Echeverría Álvarez y Venustiano Carranza, pero también en la del Boulevard Carlos Avedró, cerca de la zona hospitalaria, así como la situada en Presidente Cárdenas y Allende en el centro de Saltillo. Ante este panorama, la gasolina Magna podría ser la opción económica, pero de barata ya no tiene nada, pues rebasó los 22 pesos por litro vendiéndose hasta en 22.09, es decir, que aumentó en promedio 90 centavos en estas primeras semanas del 2022. Si nos remontamos a febrero del año pasado, se tiene que la gasolina apenas arañaba los 20 pesos en su versión de 87 octanos, es decir, que la verde aumentó en un año 10%, lo que ha llevado a los consumidores a buscar las expendedoras de mejor precio, aunque con algo de desconfianza, pues ya se han presentado casos en Saltillo de presunto combustible adulterado. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de Easy Ramón Carlos Rodríguez en Telezócalo.